No, al final yo con Toyota estoy encantado porque también en nuestro día a día, en la movilidad de nuestro día a día, el poder reducir esas emisiones yo creo que es algo fundamental y a lo que apuesta el planeta y por supuesto apuesta Toyota. El poderme mover con un vehículo híbrido eléctrico en todos los entornos naturales que a mí me gusta moverme por aquí, la verdad que es un lujo. También me hizo mucha ilusión poder vivir de cerca la Villa Olímpica de París con los atletas de Toyota y ahí sí que se hizo un poco también, se ve cómo van a ser las olimpiadas y todo el tema de la movilidad sostenible, porque estuvimos con los atletas olímpicos y paralímpicos, de movilidad para todo el mundo, el amplio abanico de vehículos y la verdad que lo ves y tienes esperanzas de que el futuro no pinta tan mal, si desde luego las marcas y la gente se implica podemos crear un futuro sostenible que de verdad merezca la pena.